La francesa Geraldine Giudicelli es cenóloga y organiza catas. Si bien es nacida en Marsella, el origen de su familia es de la isla de Córcega, donde se conectó con nosotros desde un viñedo que llega a orillas del hermoso mar Mediterráneo. Geraldine, que también baila tango de manera profesional, trabajó en la Argentina y en España, por lo que su español es muy bueno y nos relata su pasión por el vino. Hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Geraldine Giudicelli, soy francesa de Marsella. Tengo 37 años y soy enóloga. Estudié en Francia en la Facultad de Enología de Montpellier. Durante mis estudios trabajé de práctica en dos bodegas como asistente del enólogo. Primero, en una cooperativa en la zona de los Côte d'Houron, y segundo, en la zona de la Provence llamada Côte d'Aix en Provence, en una bodega familiar. Estas dos experiencias me hicieron entender que el trabajo del enólogo es como el comandante de un barco. Tiene un equipo, pero es el único dueño del vino al momento de tomar decisiones importantes, con todas las responsabilidades que eso implica. Cuando me recibí en 2007, me fui a Argentina a conocer los vinos de ahí. Ya sabía que la Argentina, como otros países de América, tienen otra forma de trabajar, otra mentalidad y otro histórico. Me interesaba mejorar mi paladar con otros sabores y conocer la margen de creatividad que puede tener un enólogo en Argentina. Entendí que los sabores del vino tienen la misma amplitud de vocabulario de expresión que una palabra en varios idiomas y contextos. En 2008, desde Argentina, me fui a vivir a España a Madrid y ahí trabajé en una empresa comercial de vinos de España y del extranjero. Mi cargo era de hacer la selección de los vinos españoles y extranjeros según el perfil de las distintas franquicias de la ciudad de Madrid. Estos años me permitieron afinar de más en más mi paladar con un saber y sabores extranjeros. Después de tres años me volví a Francia y con esa experiencia estoy trabajando dando catas de vino en bodegas, franquicias, empresas, en cursos de cocina, etc. Ahora mismo me encuentro en la isla de mis orígenes familiares, la isla de Córcega, situada en el Mediterráneo. Estoy en las viñas del Domain Pieretti, cuya responsable la señora apasionada Lina Venturi. Esta bodega se encuentra en la ruta de los sentidos de la isla. Les voy a presentar un vino de este mismo Domain Pieretti de la Cuvée Marina, el Big. Este vino tiene un sabor especial para mí porque nace de tierras familiares. De parte de mi mamá soy una Biaggi y mi tío eligió este nombre Big porque en inglés se puede pronunciar B-I-G, como Biaggi mi apellido materno. Le propongo degustar este vino blanco que proviene de la variedad de uva Vermentino. El Vermentino es una variedad de origen italiana que se desarrolla muy bien en la Provence y en Córcega, donde ofrece un potencial aromático muy importante. Como lo podemos ver, es un vino amarillo claro con reflejo verde brillante y limpio. Tiene una nariz franca y compleja, juntando notas de flores y frutas cítricas, con un fondo condimentado. Al nivel del gusto, estamos en el mismo registro que la nariz, un ataque fresca con un final tierno de aromas de otoño, es ideal en aperitivo, ensaladas estivales, pescados asados o quesos madurados. Ideal para reuniones familiares como ahora. Mis raíces han orientado mucho mi pasión por el vino. Córcega es una isla de múltiples olores, por su naturaleza floreciente. El mar, el bosque, las flores, las frutas, los vegetales, etc. El pueblo de Córcega se caracteriza por gente de sangre, de carácter, de fuerza y coraje. Son gente de familias grandes, de mesas muy largas y comidas interminables, acompañadas siempre de vinos increíbles. Descubrí que eso era la vida, compartir una comida juntos tomando unos vinos. Cuando fui a Mendoza por primera vez, me habían vendido la calidad humana de esta zona y ahí vi muchas similitudes con la gente de mi pueblo. En conclusión, con la pasión por el vino, hablamos todos el mismo idioma y es muy fácil de compartir. Así que salud. Salud. Pasión por el vino. Donde hacemos del vino un culto. Pasión por el vino. Pasión por el vino. Estamos con vos para cambiarle la cara al 2020 Estamos con vos para que tengas momentos únicos Hoy más que nunca, estamos con vos Subió una foto junto a Estancia Mendoza y ganá Un Wineset Outdoors con pileta, reposera y asador Un Wineset Outdoors con Smart TV, cava y sillón Y asadores de regalo Subí tu foto a estanciamendoza.com.ar Barra estamos con vos La más votada gana Estancia Mendoza Hoy más que nunca, estamos con vos Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama De la gastronomía de bodegas Superando los conceptos de menú degustación E instalando la misma calidad en una escala mayor Las reuniones de empresas y equipos Convivimos con nuestro origen Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo Quiero caminar por donde sé Y abrir nuevos senderos a mi paso Hay personas que buscan una aventura Otros se buscan a sí mismos Bodega a los helechos Premiados por la naturaleza Todos hablan de sustentabilidad Nosotros la certificamos Huella de carbono Huella del agua Green Solutions Como hacer 哪a Dos Cuatro Unos Y A Entre dos En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno-terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos, tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402